Vale. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Saludos mis queridas amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos una vez más en Canarias Mi Mundo, con la voz un poquito tomada, pero bueno, con la misma intención de siempre. Acompañarles y presentarles hoy un proyecto novedoso, musical. ¿Qué novedad, no? Bueno, pues esa es precisamente la noticia en este Canarias Mi Mundo que arrancamos. Como siempre, descubriendo entre algunos rincones de las redes sociales, por ejemplo, con la cercanía de algunos amigos y con la información que puedo manejar, descubro gente como es el caso de Renacencia. Les cuento, Lau García y Sandra Santana forman este dúo pop acústico desde 2017. El nombre artístico simboliza el renacer musical de ambas y la fusión de sus esencias pop, rock y soul. Esto es lo que ellas dicen. Vamos a ver si es verdad. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Disculpen por esta voz, pero bueno, es lo que toca en el día de hoy. Bueno, ¿qué tiene de verdad todo eso que cuenta? Me imagino que prácticamente todo, ¿no? Pues todo, todo aquí. Todo lo que se expresa en papel, todo lo que se expresa en la música, sale de nuestra verdad, de nuestro corazón. Y bueno, eso es lo que nosotras pretendemos mostrarles. Con una guitarrita y la vocecita y poco más, ¿no? A pesar de que efectivamente han hecho alguna grabación con algunos miembros más, algunas colaboraciones más. Sí, eso. Pero claro, eso, la esencia, la esencia de Renacencia. La esencia de Renacencia en 2017 fue una guitarra y voz. Y a partir de ahí pues hemos ido evolucionando, trabajando día a día, paso a paso. Y sí, a día de hoy pues tenemos, contamos con un par de colaboraciones. Y la verdad que súper contenta. Oye, parece que lo de Renacencia era una necesidad, ¿no? A eso de juntarse las dos. ¿De qué manera empezó este proyecto? A ver, cuéntame. Más que una necesidad, yo creo que fue una casualidad que partió de dos sueños. Y esas cosas que llegan a veces sin pensar, cuando menos te las esperas. Y bueno, nos conocimos por casualidad a través de otros contactos. Yo llevaba mucho tiempo sin cantar. Y bueno, nos conocimos con otro proyecto en medio. Luego, pues decidimos empezar el proyecto como dúo. Y bueno, la cosa fue evolucionando casi que sin darnos cuenta. Y empezaron a salir pues eventos, conciertos o pequeñas actuaciones, intervenciones. Nos empezaron a llamar. Salió un concurso. Nos presentamos a un festival en Gran Canaria en el 2018, a principios del 2018. Quedamos finalistas, entre los diez finalistas del festival. Y a partir de ahí ha sido todo como pues rodando, casi sin buscarlo. Fluyendo. Pero rodando, fluyendo, rodando cuesta abajo, entiendo, ¿no? No cuesta arriba. No, la verdad que, bueno, hombre, siempre te encuentras, ¿no? Obstáculos. Pero bueno, yo al final agradezco cada uno de estos obstáculos. Porque nos hace todavía darle una vuelta y decir, bueno, pues todo esto le podemos dar la vuelta. Podemos aprenderlo y podemos mejorarlo. Y al final, pues de eso se trata. Pero bueno, la verdad que hemos ido fluyendo como un río. Como la vida misma. Como la vida misma, sí. Oye, ¿qué diferencia hay entre este dúo del 2017 y el del 2020 ahora en el que estamos? Ha evolucionado, me imagino, ¿no? De alguna forma. ¿En qué se nota eso? Yo creo que sobre todo en la complicidad. Sí, la complicidad. Empezamos, cuando nosotras empezamos, en el 2017, que fue, pues bueno, una idea de gente que quería hacer música y veía una posibilidad de empezar un proyecto más allá de, pues yo que llevaba mucho tiempo con esa espinita, ¿no? De querer volver a cantar después de mi adolescencia y que aquello se quedó en un olvido. Porque además, tú vas con armónica y todo incluido, ¿no? Sí. En aquellos años, ¿no? En esto, bueno, y todavía, todavía la sacó en los conciertos y, bueno, ambientamos un poquito junto con la guitarra. Pero lo que venía diciendo un poco, pues eso, que muy inexperta, ¿no? En el sentido de con mucho sueño y mucha ilusión, pero muy inexperta. Y, bueno, pues con el tiempo y cuanto más nos hemos conocido, ha crecido también nuestra amistad y hemos compartido las emociones, la una de la otra, los pensamientos, el enfoque, ¿no? Que cada una ve a nivel personal y eso nos ha ido, pues, compenetrando tanto que nuestras diferencias se han ido quedando de lado para unirnos en otra cosa. Ha ido evolucionando y, aparte de la complicidad, también creo que hemos ganado en madurez. Ya no en madurez, bueno, personal, porque al final, pues cada una, pues tiene, cada día, pues va evolucionando y va madurando. Pero el proyecto musical pienso que también se ha ido asentando cada vez más y hemos ido ganando eso, complicidad y madurez también, que es importante. Hablaba, Sandra, de las diferencias. ¿En qué sentido? Porque las dos tienen vínculo con la música desde siempre, pero en ámbitos musicales muy distintos, ¿no? Digamos. Diferentes, sí. Bueno, yo empecé desde pequeñita en el conservatorio. Estabas castigada ahí en el conservatorio. En el conservatorio, con la guitarra, sí, la verdad. Guitarra, piano también creo que hiciste. De teclado sí lo hice después, más adelante, pero bueno, en conservatorio hice guitarra y saxofón. Y bueno, la verdad que sí, que fue una experiencia, la terminé, pero un poco dura y no sentí disfrutar de la música. Entonces siempre tenía ese anhelo de querer disfrutar, compartir un grupo. Después sí que tuve otros proyectos, ¿no? Tengo una academia de música, salió un proyecto de cuentos infantiles musicales. Has trabajado en musicoterapia. También en musicoterapia. Entonces, claro, es un ámbito distinto. Y luego también a nivel musical, aunque ahora pues se ha ampliado el registro y me he nutrido de las influencias también de Sandra. Pero bueno, yo tengo un estilo bastante pop rock, más marcadito. Entonces, claro, ella viene más del soul. Y claro, al principio, claro, el no conocerse, pues bueno, había ahí un poquito más de diferencia. Pero al final lo hemos aprovechado para sacar un punto común. Al menos yo lo veo así. Oye, ¿cómo decidieron el estilo de este dúo? Porque claro, viniendo tú del pop rock más setentero, tal vez, el soul. Bueno, también medio setentero, ¿no? De esos años. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en ese sentido? Dijeron, bueno, vamos a hacer una canción y si nos gusta, pues para adelante. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó? ¿Cómo eligieron? Todos son casualidades. Sí, todos son casualidades. Entonces, Laura apareció un día, es que yo tengo escrita esta canción y a lo mejor la podemos hacer en este festival que te decía, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a escucharla y a ver qué puedo yo aportar a lo que tú ya tienes escrito o compuesto, ¿no? Y, bueno, por ahí surgió la armónica, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que puedo añadir ahí una armónica que le dé un poquito de dulzura, ¿no? También a la guitarra, ¿no? Y algunos coros que, bueno, añadí detrás. Y, pues, así empezaron a surgir las cosas. Y esa canción, discúlpame, Sandra, ¿era hoy? No, la canción que te hablo es Dulce Magia, que la tenemos grabada en una maqueta, pero que de momento no hemos decidido publicarla. Nosotras vamos un poco pensando qué temas vamos a ir sacando conforme nuestra energía vaya también fluyendo. Y, bueno, en su momento decidimos que el primer tema que se publicara en las plataformas digitales fuera hoy. Es un poco también por el mensaje y por el renacer, ¿no? Que habla nuestro nombre, ¿no? Que habla de, pues, bueno, hoy vamos a dejar todo el pasado atrás. Y hoy vamos a empezar, vamos a renacer, vamos a resurgir de nuestra ceniza. Y esto es lo que tenemos que mostrar un poco a la gente. ¿La ceniza? Sí, bueno, porque... Tan tío fue. A ver, es una forma poética de hablar, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, bueno, todos en nuestro pasado siempre hemos tenido algún momento oscuro, ¿no? Del que tenemos que salir, del que tenemos que superarnos. En nuestro caso, aunque somos muy diferentes, creo que coincidimos en muchas cosas. Y una de ellas a lo mejor algunas inseguridades, ¿no? Y las hemos superado algunas juntas, otras más atrás, ¿no? Por separado. Por separado, claro. Y ese es nuestro renacer y ha surgido algo muy, muy bonito ahí, que es el proyecto. Y que nuestras canciones también a nosotras nos ayuda día a día a decir, Eh, recuerda lo que escribiste aquí para que te vuelvas a poner las pilas. Porque esto lo escribiste tú y este es el mensaje que tú quieres dar al mundo y que tú también te tienes que aplicar. Entonces, pues eso. Porque escribir las canciones, ¿quién aporta qué? ¿Lo hacen entre las dos? ¿Alguien propone y la otra también participa? ¿Cómo es la cosa? Sí, más o menos vamos a media. Sí, es verdad que, bueno, la parte musical, bueno, aunque Sandra también se está poniendo últimamente con la guitarra, pero la parte musical, por mi formación, pues a veces la busco yo. De todos modos, siempre va en consenso, porque igual yo tengo una empezada parte de letra y Sandra termina, probamos unos acordes y, pues, bueno, esto no me termina de gustar. ¿Por qué no pruebas este o por qué no pruebas otro? Entonces, entre las dos vamos compartiendo. Y, bueno, y así ha ido saliendo realmente todo. Lo que sí es cierto es que lo que cuentan y cantan no es fruto de la casualidad a la que tantas veces hacen referencia, ¿no? No, la experiencia personal. Exacto, ¿no? Al final, siempre hemos tenido claro la importancia de transmitir un mensaje y cuál es el mensaje que queremos transmitir y ser coherente, yo al menos personalmente ser coherente con lo que yo vivo día a día, no expresar ni vender una cosa que no siendo, porque al final no llega. Y al final yo o nosotros en los conciertos lo que queremos es llegar a la gente. Ajá, porque los conciertos, ¿cómo funciona? ¿Hay mucha diferencia entre lo que está grabado y los conciertos o los conciertos son mejores todavía que lo que está grabado en el caso de Renascencia? Yo creo que mejor es por la energía que se genera. Sí, ¿no? Es verdad que tenemos un material muy bueno, pero la energía del concierto, del momento, lo que se genera, porque incluso hay interacciones del público, entonces esa energía... Hay la magia, la magia de... Ocurre. Sí, sí, cuando también a nosotros nos gusta colaborar, ¿no? Siempre que se puede llamar a gente para que venga a cantar con nosotros, a tocar con nosotros, a intervenir en algún momento y esa magia que se crea en el momento del directo y del vivo no se vive en un estudio. De hecho, cuando vas a grabar al estudio siempre tienes que repetirlo dos o tres veces o cerrar los ojos, apagar las luces, conectar un poco, porque cuesta el escuchar la música de forma digital, ¿no? Desde unos cascos y tener que cantarle a una pared, ¿no? Por ejemplo, a mí me resulta, me enfría un poquito, ¿no? Entonces tengo que trabajarlo más, pero cuando estás en un vivo con el público delante, lo tienes ahí, lo miras a los ojos, le dices tu mensaje a los ojos y sientes la música, miras al compañero que está también disfrutando, tocando. Esa magia no se da nunca. Y es una magia que te permite algunas licencias, ¿no? Incluso algún pequeño desliz puntualmente o un atrevimiento, digo yo, ¿no? Porque en el estudio es todo como que queda ahí registrado, una presión, ¿no? Sí, a veces sí. Nos preparamos, nos preparamos cada vez que vamos al estudio, metrónomo en mano. Es complicado, la verdad que sí, es complicado. Bueno, es distinto. Distinto, sí. Pero estarán de acuerdo conmigo en que lo importante al final, bueno, lo importante, una de las cosas más importantes es que se grabe, ¿no? Porque si no, no queda testimonio. Claro, no queda registro ni nada, claro. Es importante porque es la manera que tenemos hoy en día también de que nos vaya conociendo a más escala, ¿no? Porque sí, los conciertos, pues bueno, ahora mismo nos estamos moviendo por la zona. Pero, pero claro, a nivel digital y más en la era en que estamos, que todo es digital, es súper importante tener, pues eso, para que quede constancia y para que nos puedan conocer. En ese sentido, han grabado, tienen maqueta de, bueno, de hoy, que es lo que está sonando de fondo, por cierto, el Notting Hill, que es lo último que han empaquetado, vamos a decir así. También hay un, como te digo, un Dulce Magia, la que hacía referencia antes, un Jueves, y el amor no entiende, pasa que estas últimas están como para terminar de... Están en el laboratorio. De envolverlas, ¿no? Sí, en el laboratorio y nuevas que también que han salido, que los conciertos, pues la gente que nos sigue, pues ya las han ido pudiendo descubrir. Pero sí, ahí tenemos en el laboratorio de creación todas esas. En el siglo XXI, y ahora en el 2020, y a partir de aquí, más todavía será, la música hay que empaquetarla, hay que envolverla. No vale solo con grabar una maqueta o incluso grabar la canción en condiciones, ya en un estudio y tal y cual, sino que además hay que acompañarla, y ustedes creo que lo han hecho bien y lo siguen haciendo bien con...